hola amiguitos qué tal cómo están hoy vamos a ver un grupo de música mexicana y también hoy vamos a hacer comida turca así que acompáñenos y quédense en este vídeo está bien bonita que se ve hoy hola mi amor hola vamos a ir a momos muy bien guau abri te ves bien bonita te amo mucho lo sabías tengo el papel y ahí tiene la cámara de mi papá mi heredita ya fue mi mujer de comer y un vestido de seda para llevar la bala mi heredita ya se va tu cual traigo un par de pistolas para salirme a pasear una estará mi querida lo que estará mi heredita y ella oía qué decía aquel que tanto la quería y 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 vean amigos que está haciendo mi esposo wow está haciendo comida tomate cebolla jale mexicanos tomate cebolla ajo chile mexicano de que chile que chile dice que le echó chile y carne molida bueno es una comida turca que está haciendo me van a decir pero en méxico también hay así este pues si hay parecido pero lo está haciendo estilo turco ah esta esta es la que le puso ese chile le puso es el jalapeño jalapeño vean se ve bien rico igual es rico eh mi esposo tiene buen sazón para para cocinar y así que pues bueno nos está cocinando la cena cena turca hasta puso hasta puso música turca y y una bolsa de metal ah sí allí no está está esta esta verdad sí 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 y 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 Mami, aquí está. Vean, amigos, ya está la deliciosa comida que mi esposo hizo, comida turca. Tiene papas, carne molida, el chile, las zanahorias. Esto es tomate, tomate rojo, y por eso se ve así. Y ahorita con bolillito, vean, con bolillito, mi esposo va a abrir aquí. ¿Me quedan directos? Sí, sí lo puede abrir. Y quería decirles algo, tengo una queja. Llegó la hora de la queja. Este yogur, Yoplait, como sabrán, en Turquía, la comida, mucha comida se acompaña con yogur. Mami. Compramos, ahorita mi amor, compramos este yogur en Ahorrera. Dice Yoplait, doble cero, y todavía le escriben doble cero. Quiere decir que es cero grasas, cero azúcar. Y como sabrán, en Turquía, el yogur se consume natural, pero sin azúcar. Y esta cosa está más dulce que un yogur normal endulzado. O sea, parece doble azúcar, en lugar de doble cero, doble azúcar. Yoplait siempre sale con sus cosas, porque siempre dicen, ay, es sin azúcar, pero no. Es segunda, tercera vez que compramos Yoplait, natural, que dice que es sin azúcar y hasta el griego. Y que dice que es sin azúcar el griego. Este no es griego, pero es natural. Pero igual el griego, que es sin azúcar, tiene azúcar. Y este también, que es doble cero, tiene azúcar. Así que, ¿cómo vamos a comer este yogur con la comida si sabe a azúcar? O sea, no se vale. Pues bueno, el que les recomiendo que salió bueno, bonito y barato fue el Alpura. Pero no encontramos Alpura aquí en Al-Aurrera. Y solo hay Al-Aurrera aquí, donde vivimos. Solo Al-Aurrera, en Walmart, vivimos Alpura. Yogur Alpura de al litro. Buen precio, 29 pesos. No tenía azúcar, excelente. Y se parece mucho al yogur turco. O sea, yo recomiendo ese, pero no lo venden en todas las tiendas. No lo hemos podido encontrar aquí. Así que ya no me acuerdo. Bueno, ya vamos a comer como sea. Gracias a Dios por la comida. Le voy a preguntar a mi esposo si piensa comer su comida con este yogur que no se ha hecho. Amor, ¿tienes que puedes comer esto? No. ¿Con este? No. Pica y otro caro. No, ¿verdad que no? Quizás después, comiendo el yogur turco. Sí. Sí, como postre. Como postre, pues bueno. Vas a ver rarito. Pero, ¿te gusta tu comida? A mí me dice, normal y me dice, normal food for me. Sí, tú eres buen cocinero. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué quieres decir? También quiero ayarán de yogur. Ah, ¿quieres ayarán? Sí. Pero es que ese yogur tiene azúcar. No. Es que ese que compramos no debe de tener azúcar porque con azúcar así no es el ayarán. El ayarán es con sal y agua. Ahí ya. Pero, ¿te gusta la comida? Sí, la comida. ¿Sí? Tanto en torquilla, ya yo comí y yogur de ayer a mí. Por eso hoy tú estamos preparándolo. Sí, mi amor. Bueno, yo ya voy a comer. Buen provecho. Y me encantó mucho esta comida. Estaba deliciosa. Y bueno, amigos, muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse a mi canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.